LOS VOLANTES, Y SIJARA TAMBÉN ESTÁ SOBRE EL TENERO DE JUEGO, OTRA ENTRADA, VENGA LA ROJA, PRESENTANDO SE ALEJANDRO DONATI, Y LLEVÁNDOSE EL TARJETÓN AMARILLO POR LA JUGADA SOBRE LUIS PÉREZ. ROJA FUE. SÍ SEÑOR, TARJETA ROJA. NO POR LA JUGADA SINO POR LO QUE VIENE DESPUÉS, LA REACCIÓN QUE TIENE. SÍ FUE EL GOLPE, CARLOS. A VER. ESO NO, DESPUÉS, AHÍ VIENE. AHÍ ES, AHÍ ES, SÍ SEÑOR. AHÍ ES LO QUE HACE LA AGRECIÓN. TIENES TODA LA RAZÓN. AHÍ NO PASA NADA, ES UN CHOQUE NORMAL, PERO SE CALIENTA EN LA CAÍDA, NO, 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 NO. NO, QUÉ BÁRBARO. ALEJANDRO DONATI. ESO NO SE HACE, ALEJANDRO. ES LO QUE DECÍAMOS QUE DE ALGUNA MANERA LA DESESPERACIÓN TE PUEDE LLAMAR. ALEJANDRO DONATI. ALEJANDRO. 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 Gracias.